Cuando das inespera, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando yo era niña, yo quería hacer este reparto de juguetes y no podíamos. Y dije, alguna vez yo voy a hacer papá Noel y voy a repartir juguetes. Pasó muchos años. Y mi primer papá Noel que yo hice fue para mis dos hijos, porque acá donde yo vivo, éramos muy pocos. Eramos, ellos, yo y yo. Con los años vinieron los vecinos, con hijos, aumentó mi regalo de papá Noel. Acá tengo mi reliquia. ¿Cuántos años hace que guardo? Alguna vez alguien me ha de llevarle a mi hijo, es una reliquia que yo hice la ropa de papá Noel. Hace 40 años que yo hago de papá Noel. Ahora ya no hago, ya no puedo. Y se venía mucho niño. Cuando llegaba el mes de diciembre, me venían a preguntar las mamás si no voy a ser papá Noel. Sí, voy a ser papá Noel. ¿Cuántos años? Ahora los niños, aquellos niñitos a que yo los vi crecer, están hechos señores, papá, grandes personas. Espero que en estas fiestas pases más que bien con tu familia, con tus seres queridos. Quería decirte que nosotros hacia acá no te olvidamos. Nica que se disfrazaba de papá Noel y para nosotros niños no se hacen ni idea de lo que eso significaba. Era una Navidad mágica e inolvidable. Todos nosotros de muy tempranas horas ya esperábamos, ansiosos lo que iba, cómo nos iba a sorprender nuevamente nuestro papá Noel. Pero eran tiempos realmente únicos. Su casa era como nuestra segunda casa y pasábamos mucho tiempo realmente ahí, especialmente en época de vacaciones donde había un poco más de tiempo para juntarnos. Y en esta época del año era normal ver la Nica vestida a papá Noel entregando regalos. También recuerdo los peceros vivientes en mi sábado por Nica y después un poco más he entrado ya en el nuevo año y recuerdo las fiestas de carnaval. Así que tengo muy lindos recuerdos. Tampoco puedo llegar en el pesebre viviente donde te encargabas de preparar la ropa a cada uno de nosotros, nuestras alas de ángeles. Y cómo también olvidar las ricas meriendas y limonadas que nos preparabas en las tardecitas que jugábamos frente a tu casa. Durante nuestra niñez, Nica solía disfrazarse de papá Noel y nos alegraba la Navidad a todos los chicos del barrio. Recuerdo que solía llegar en un jeep rojo, tapando una campanilla y en ese momento todos los chicos salíamos súper emocionados a recibir nuestros regalos. Nica era la papá Noel del barrio. Allá en mi infancia me acuerdo perfectamente. Llegaba la Navidad a las 12, fiesta patronal en la calle, todas las criaturas, la gente llena de personas, esperándola a ella. A veces venía en un jeep, a veces venía caminando con su bolsa llena de regalos. Fue una época espectacular gracias a ella. Me vienen a la cabeza los mejores momentos de mi infancia. Lo que más me recuerdo de ella es cuando nos sentamos alrededor de ella todas las tardes para conversar. En estos días pasé con mis hijas por el barrio y les estuve comentando la historia de Nica. que ella era la abuela de todos. Que le conté justamente que en esta época del año, ella organizaba los peceres vivientes con todos los niños del barrio y que cada uno se vestía con el personaje que le tocaba hacer. Le conté las historias que ella nos contaba, que nos reunían a la vereda de su casa. No preparaba la merienda, no contaba historias, no llevaba discusiones. A veces quería llorar, a veces se me daba por recitar, a veces le hablaba, rezábamos. Me sentía tan llena, me sentía tan completa, tan realizaba. Aquellos deseos que yo antes no podía, ahora puedo, ahora hago. Y les hago feliz a mis hijos, especialmente yo tengo dos hijos. Después vinieron los sobrinados, muchos sobrinos. Y los hijos y los vecinos que para mí son como mis hijos. Yo vi que el ser están todos grandes. Y ese deseo que yo antes tuve, nunca creí que iba a cumplir y no cumplí. Muchos años. Yo sé que hay muchos vecinos que se acuerdan de mí. De aquella fecha. El mejor regalo, el mejor pago que tengo. Los vecinos que me rodean. Los hijos que me quieren como si fueran tu abuela. No estoy sola, estoy rodeada por ellos. Que fomenten esa inocencia a los niños. A los que están más ciegas, a los que son chicos. Muchos papá Noel no le recuerdan de papá Noel. Que dice que papá, que se le diga que existe un papá Noel. Un viejito. Que trae, ayer me preguntó una criatura cuando le mostré la foto. Y bueno, ¿y dónde está papá Noel? ¿Dónde está papá Noel? Me dijo. Y le dije que él como viejito también, igual que yo, ya no está. Pero para eso está tu papá y tu mamá. Te van a recordar de papá Noel. Hay criatura que pregunta, ¿dónde está papá Noel? Que no pierdan la inocencia. Que no sea, yo no quiero ser, no quiero decir con otra verdad. Que no sea tan materialista. Que no solamente es el teléfono último modelo. Pero que le recuerde estar llegando el niño Dios. Y que papá Noel le va a traer un regalito. Aunque no aparezca, papá Noel, no importa que se acuerden de ello. Yo soy la privilegiada. Yo fui la abuela del barrio. Qué lindo de haber comentado que ahora estoy cosechando lo que se me gusta. Aunque puedan y tengan, no pierdan la humildad. La humildad no se pierde, no se compra, se gana. También nos hacía practicar villancicos. Para que nos vayamos de casa en casa a cantar. Y nos juntábamos todos en su casa luego a festejar. Y era lo mejor realmente. Todos ahí en la vecindad, en Fernando de la Mora. Así que te queremos mucho, Nica. Eran tiempos realmente únicos. Tiempos de cariño, de amor en familia. Tiempo fraternal de pasar con la familia, con los amigos, por supuesto. Y cosas que llevo a mi memoria con mucho, muchísimo cariño. Y realmente le decía a Nica que yo le regalo mucha salud. Y que siga todavía acompañándonos por mucho tiempo más. Nica, muchas gracias por tantos buenos recuerdos que nos dejaste. Bastante buenos recuerdos se quedan grabados en la memoria. Y nada más, yo te quiero agradecer, Nica. Fuiste una persona excelente. Muchísimas gracias. Y nada, seguí así de corazón. Más vale tarde que nunca. Gracias. Gracias a ella pasamos momentos muy lindos. Pasamos una infancia muy linda en el barrio. Hizo un recuerdo que nos lleva para siempre. Y hoy le doy gracias a Dios por haber conocido una persona así. Y por haber tenido esa niñez que tuve, ¿no? Que era grabado en mi mente y sobre todo en mi corazón por la alegría que ella nos daba y que nos da. Por todas esas cosas y por el tiempo que nos diste y nos brindaste. Te agradezco de todo corazón y espero que en estas fiestas pases más bien que nunca con mucha salud, con mucha alegría. Y que el espíritu navideño, como siempre decía, permanezca siempre en cada uno de nuestros hogares. Gracias por todo, Nika. Te quiero mucho. Tu tema. Mi querida Nika, hoy en vida quiero decirte gracias. Gracias por tantas navidades llenas de magia. Gracias por tantas tardes de amor, de tiempo compartido, de diversión. Y gracias, muchísimas gracias, por haber hecho de mi infancia una infancia feliz. Pide más, pide más, pide más.